De ti, que a mi pares es una luna, es que le he vivido en el que se siona Tu amor y tu armonstrual me fascina, tu amor es el abierto de mi vida Y ojalo con amor en tu sangre, queremos muchas veces en todo Tan solo no sepan la puse nada de él El señor mayor que tú me acometiste, hoy pronto el amor será tu dueño De los tiempos que olvidar que me quisiste, y quiero de amor por ti venir muriendo Música El señor mayor que tú me acometiste, hoy pronto el amor será tu dueño Soñé antes que me acometiste, hoy pronto el amor será tu dueño Música 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 Música